La cuarta estación que menciona el mensajero, y no vos en la cuarta, es la menos importante, tal vez estemos hablando de la más importante, sobre todo en estos tiempos que vivimos, es, Allah ha permanecido en silencio sobre otros asuntos, como una misericordia para vosotros, no por olvido, así que no indaguéis sobre ellos. Es decir, que hay ciertos asuntos que no están legislados, así pues no indaguéis sobre ellos si no es estrictamente necesario, ya que si han permanecido sin legislar, no es porque Allah subhanahu wa ta'ala se haya olvidado de ellos, sino que lo ha dejado así como una misericordia para vosotros. Comprender esto es vital, es fundamental, sobre todo en estos tiempos en los que vivimos, en los que son tan constantes las acusaciones y las denuncias a fulano o a mengano porque han hecho esto, o han hecho esto, otro. Y a veces esas acusaciones son sin saber siquiera, ciencia cierta, si ese asunto está prohibido o no lo está, sin saber si ese asunto está legislado o no lo está. Allah ha permanecido en silencio y lo ha hecho por misericordia. Tomemos pues esa misericordia, aceptemos esa rahmada Allah y no nos hagamos difícil lo que Allah nos ha hecho fácil. De este último punto, de esta última estación, obtenemos también la enseñanza de que el permanecer en silencio no es un signo de debilidad, ni mucho menos. El permanecer en silencio, sobre algunos aspectos, es valentía y es parte de la misericordia que Allah ha tenido y tiene para nosotros. Nosotros mismos tenemos que ser capaces de aplicar esa misericordia que Allah tiene con nosotros entre las criaturas. Ya que al hacerlo seguimos la asunna establecida por Allah en su universo y su creación, con lo cual, el permanecer en silencio, sobre algunos asuntos, no es debilidad, ya que si fuera debilidad le estaríamos acusando a Allah de debilidad y que Allah nos libre y nos proteja de ello.